El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tías, Amado Vizcaíno, se mostró ayer preocupado en la entrevista del día por la escasez de agua. Advirtió de la falta tanto para palmeras y jardines como para el consumo humano. Me preocupa el sector de las palmeras, dicen que hay un bicho, el picudín, creo que... El picudín en el labio calante. El picudín que está atacando a las palmeras, sí, pero las está atacando porque están débiles. Sí, están débiles. Y para... muestra un botón, tú te vas a la avenida de las playas y ves las palmeras públicas, abandonadas, muriéndose por este bicho. Sin embargo, te vas a un hotel, las miras y las tienes plenderosas. Porque las cuidan, las tratan, como cualquier agricultor, que el que planta papas o planta tomates, pues tiene que saber que los productos que tiene que utilizar, los abonos que tiene que echar a la tierra y el agua que le tiene que echar, ¿no? Y lo público en las palmeras para mí no es un ejemplo. El bicho llega y ataca porque los árboles están débiles. Y yo creo que las instituciones sí tienen que tomar en serio y mantener los jardines públicos. Y luego, respecto al agua, respecto al agua es un problema muy grave. El agua agrícola. Sabemos todos cómo está, pero es que cada vez vemos más cortes de agua, incluso del agua normal. Vizcaíno criticó que Tía sea uno de los pocos municipios de la isla en el que todavía no se permite la presencia de público en partidos que no sean de categoría nacional. Lo que se ha hecho este fin de semana ya, o desde el fin de semana pasada anterior, es abrir las instalaciones al público. Y lo hemos hecho incluso tarde. Lo hemos hecho incluso tarde porque ya la Consejería del Gobierno de Canarias de Sanidad es la que marca las directrices sanitarias y es la que dice cómo debe entrar el público en los estadios. Nosotros en Tía llevamos demandando esto en el Pleno de Tía, de que se abriera al público. ¿Por qué? Porque no es comprensible que los padres no puedan entrar a ver a sus hijos. No es comprensible cuando Sanidad Pública lo permite. Si tú me dices que estamos en nivel 4 y que la Sanidad Pública dice que no, pues no. Porque para eso están los expertos. Pero cuando Sanidad Pública te dice que sí, que puede entrar, te marca un protocolo, por lo lógico es que el Ayuntamiento lo aplique. Amado Vizcaíno afirmó que en el tema cultural sí se han abierto las instalaciones, pero lamentó la desaparición del certamen Pabonéate, que se realizaba al aire libre.